Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChuggerLine vamos a ver un nuevo episodio de Souls para grabarita mágica chicos, así que nada, vamos a subir ya habiendo terminado esa gran pelea épica contra los zombies que obviamente son inmunes a todo y eso lo hace dificilísimo Así que, tengo que tratar de conseguir, entonces tengo que tratar de ganarle a estos tipos que me quedan pocas posiones así que no sé qué tanto la verdad pueda hacer o no, así que vamos a intentar hacer lo mejor posible Después de todo lo que ha sucedido y todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos peleado Nos quedan muy pocas posiones lamentablemente Y estoy intentando sobrevivir para la batalla final porque comprenderán de que claro, o sea, tengo tan poco Después de pelearme contra estos zombies que es una maldita mierda, o sea, ha sido difícil, muy difícil Estoy intentando ya terminar por lo menos esto con lo mejor posible sin que me maten Porque si se dan cuenta igual, aquí estoy que lucho tomándome pociones, tras pociones, tras pociones, tras pociones, tras pociones Entonces necesito tomarme otra poción, lamentablemente no me... no tengo otra alternativa, ¿no? Aunque sea, le di un buen golpe Pero probablemente este tipo nos ataque a los dos Yo creo que lo más probable es que sea bueno que lo reviva No le pegué tanto, pero lo dejé hasteado y con un montón de cosas que van a ser buenas No me viene nada mal y creo que si lo hago bien, bien, lo hice bien, lo mato, ¿no? No me viene nada mal y creo que lo deje Entonces... a recoger todo lo que hay acá Tengo un... Entonces le... Entonces... le pegó al pobre y esto de acá es con el peo Nagasaki es el peo Nagasaki y tenemos un nuevo amigo por el momento me voy a mantener con lo que tengo voy a hacer un pequeño guardado y esto de acá también es un peo Nagasaki no, esto a lo mejor es un peo espumante, ah si es un peo espumante pero antes, primero es eso, ahora es un peo espumante que hijo de la verde entonces ahora debería ser un peo Nagasaki pero no se encuentra nada así que no sabría decirles por qué pero pareciera que a la vez, siempre es un peo Nagasaki no lo sé, entonces vamos a cambiar esto y vamos a utilizar el sensor que me lleve acá y ya los maté sin necesidad de entrar que allí arriba hay algo si se dan cuenta ehmm, veamos o es un puchamón en el tanque le pegan ahí al chico este mientras que yo voy a ver que otra cosa salió algo bien pero nada de eso es bueno la verdad no me sirve para nada entonces el supuestamente es un irca-12 y hay dos vacas ahí o las tres vacas de la muerte que me van a matar ya lo vi ya lo vi entonces pedo dirigido necesito un pedo dirigido necesito un pedo dirigido y algunas cerdas puta madre necesito dar pedo a Nagasaki 22.000 de vida no pudrase no voy a entrar en el modo no voy a entrar en el modo así que así que voy a escudo bueno no está nada más el escudo es una cosa que puede terribir suicida hermano suicida hermano 1.600 1.600 1.600 1.600 pero no te atras a meterte conmigo hijo de la verde 1.600 de nuevo hijo de la puta madre debería ser un ataque perfecto bien 1.600 de nuevo yo creo que el verdadero está el verdadero está atrás ninguno de estos es el verdadero ah no ese es el verdadero no el verdadero es el que está erguido no el verdadero el verdadero es es ese ese es el verdadero el verdadero no podría ser sería una equivocación pensar de que es negro no le pegué nada porque he fallado entonces necesito pegarle bien voy a gelear lo que hace es que tengo que hacerle bien ataques buenos sino no voy a lograrlo en serio sigue ese movimiento le quité 4000 es muchísimo me mato no importa está el taco que revive la gente así que con eso queda afuera pero yo no sé cuántas posiciones me quedan 7 aún aún tengo unas cuantas necesito llegar con algunas cuantas al último cuarto la verdad ya ya lo tengo así de la muerte pero es que de nuevo tiene mucha vida no me joda puto cabrón un poco es ese tampoco es esa entonces es una puta mierda porque no ni siquiera hemos alcanzado a matarlo tengo la impresión de que está atrás ese es ese es el que está afuera buscando ese es el único que estamos buscando pero ya no me quedan muchas posiciones la verdad que si no lo mato en serio si no lo mato ahora estoy maldita mente frito estoy quedando sin pociones si hubiera ayudado con mis amigos no estaríamos haciendo esto entonces el tipo está como que reza ahí necesito matarlo me queda sube un poquito bien bien entonces necesito ver qué cosas han salido porque aquí hay otras jugadas de mierda añade 50 daños asquerosos lograr un ataque perfecto añade 100 daños asquerosos y el congelamiento y estas son otras cosas no si eso es solamente eso pero voy a necesitar ayuda porque la verdad que ya estoy frito vamos a poner eso necesito ganar así que chicos eso va a ser todo por el día escucha he encontrado lo que estaban haciendo en la clínica de mujeres estaban buscando un candidato para poner un Snook en ellos van a nucar todo South Park ¿Un Snook? los chicos no entienden ellos han puesto el Snook aquí ¿Quién lo hizo? quien estas personas desean ser Taco Bell deberíamos haber sabido deberíamos haber sabido que Taco Bell es demasiado compasionante y caro de ser tan secretivo la calidad de su character como la calidad de su comida deberían nunca aclarar la pregunta ¿Date? ¿Date están jodiendose a tanto a la gobel en serio es como que una maldición no tengo idea por qué tiene que sacar algo del ojo tenemos que entrar ah yo yo he hecho una versión yo no puedo entrar al ojo porque me puedo hacer chiquitito chiquitito eso se pegó un jale d chiquitito así que nada chicos eso va a ser por el video y suscríguense y dejenme like y nos vemos en el próximo episodio de South Park y la varita mágica cuídense vamos a esperar a que pase esta parte y está m